Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la sesión sobre los beneficios de la tecnología de computación cognitiva para el procesado documental. Durante la próxima hora, Atomian y Gmv nos mostrarán cómo a través de esta tecnología podemos extraer de los datos de nuestras organizaciones información real en segundos y de calidad para analizar, obtener conclusiones de valor y tomar decisiones beneficiosas para nuestras empresas. Además, podemos conseguir un importante ahorro en tiempo y en costes frente al proceso manual, con una alta precisión y fiabilidad del conocimiento extraído. Para ello, contamos con la presencia de John Antoni Malonda, Business Partner Development de Gmv y Jorge de Juan, Marketing Director de Atomian. Adelante todo vuestro. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer la asistencia a todos los participantes y en estos tiempos que nos llevan a vivir ahora con la pandemia, pues gracias por la conexión y cuidaros mucho. Simplemente voy a hacer una breve presentación de Gmv para los asistentes que no nos conozcáis y explicar un poco la relación partnership con Atomia y daré paso a Jorge para que haga una explicación también de la empresa y una demo de la solución. Justo, ¿quiénes somos? Somos un grupo tecnológico global. Fundamos hace ya más de 35 años, 36 años, en 1984 y en la actualidad somos más de 2.300 empleados ya en la empresa, como veis con una facturación creciente desde el origen hasta ahora y tenemos presencia prácticamente en todo el mundo. Tenemos oficinas en Estados Unidos, en Colombia y en Europa, pues en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Polonia, Rumanía y aquí en España tenemos Headquarters, la oficina principal en Madrid y también en Barcelona, en Valencia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza y también en la parte de Asia, en Malasia. Y bueno, somos una multinacional tecnológica que nos dedicamos a esto, a tecnología, a proyectos de transformación digital, somos expertos en vigilancia digital, en ciberseguridad y trabajamos en los diferentes sectores, como veis aquí, tanto para banca, automoción, seguros, legal, industria y generar proyectos vinculados a la parte TIC. Queríamos también comentar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo digamos por que está de moda, sino porque realmente creemos en ello. Hacemos este tipo de proyectos proyectos, he querido hacer una breve selección de algunos de ellos que están vinculados a las tecnologías que hoy vamos a hablar, de Big Data, Inteligencia Artificial. Por ejemplo, el proyecto de Africultures relacionado con el Objetivo Sostenible de Hambre Cero. Estamos ayudando a la gestión de los recursos naturales con herramientas que facilitan la toma de decisiones en base a cierta información de satélites, de información de campo, de meteorología, para ayudar a la gestión de los recursos naturales, en este caso en África. Patrocinamos y participamos en eventos como el First Lego League, que impulsan el IMAX de Masía entre los más jóvenes y también apoyamos otros programas como Encuentra y como Steam Talent Girl, donde promuevemos la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo, especialmente en el caso para las mujeres en el sector TIC. Y también dentro del ámbito de la sanidad, salud y bienestar, hemos destacado estos proyectos. Mopead, que es un proyecto para la detección precoz de Alzheimer y también el del SERGAS, que es este último que encuentro aquí, que es un tema de Big Data para datos epidemiológicos. En todos ellos utilizamos las tecnologías Big Data, inteligencia artificial, para poder, digamos, realizar estas herramientas, estas plataformas que ayudan en un caso para la prevención del Alzheimer y en otro caso para datos epidemiológicos que estamos haciendo en el SERGAS, que es el servicio de sanidad de Galicia. ¿Y qué somos? Somos partner tecnológico, básicamente, y queremos que nos vean así, con estos tres pilares fundamentalmente. El pilar de la transformación digital, el pilar de la ciberseguridad y también, como último, el pilar de la innovación. Dentro del tema de ciberseguridad, realizamos proyectos de implantación de soluciones de perimetral y ciberseguridad. Damos servicios gestionados 24 por 7 para la monitorización y la gestión de alertas de ciberseguridad. Ofrecemos también servicios SERG, somos un SERG, para dar respuesta a estos incidentes de seguridad, para gestionar las vulnerabilidades. Realizamos proyectos de consultoría tecnológica para mejoras de la infraestructura de las empresas. Hacemos proyectos de pentesting, red team, vigilancia digital y proyectos de gestión de cuentas privilegiadas, entre algunos que destacamos en este ámbito de la ciberseguridad. Dentro del ámbito de la transformación digital, también hacemos todo lo que es el tema de desarrollo de portales web, canales online, aplicaciones móviles. Tenemos todo un área dedicada a proyectos Big Data e inteligencia artificial, donde desarrollamos producto propio, en el que poder apoyar también a estos procesos de transformación digital de las empresas desde este ámbito. Tenemos también soluciones de RPA, para la automatización de procesos, proyectos de migración al cloud, también consultoría de procesos y consultoría tecnológica para abordar los diferentes proyectos que necesitan las empresas. Y ofrecemos también cualquier tipo de plataformas de gestión empresarial, tanto de contenidos para la internet, gestión documental, ERP, STRM. Y todo ello con nuestro compromiso con los proyectos, con nuestro compromiso con la calidad y la seguridad, con las diferentes certificaciones que tenemos en los diferentes ámbitos. Sería también comentaros un poco a nivel global los clientes que tenemos. Esto es una lista de los top clientes a nivel internacional. Trabajamos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA, trabajamos con empresas como BMW, trabajamos con empresas como Renfe, como BVA, como Caixa, en seguros como Mafre, con grandes empresas alrededor de todo el mundo y concretamente para empresas de servicios somos un partner de confianza en el ámbito legal, por ejemplo con Uriah Méndez, con Garrigues, con Ancer, con Ontier y con las diferentes empresas que hay en los diferentes ámbitos también como seguros, Mafre, con todos estos clientes que veis aquí en este slide. Y por último, para introducir la parte de Atomian, quería destacar este partnership que hemos realizado ahora con Atomian, en el que nos hemos convertido en distribuidor e integrador oficial de la tecnología de computación cognitiva de Atomian. Aquí quiero destacar justamente esta parte, la parte de integrador, donde aportamos más valor. No somos simplemente un reseller de la solución de Atomian, sino que somos un integrador. Unimos a lo que es este gran producto nuestras capacidades de transformación digital, de poder ofrecer ese pack completo para integrar esa herramienta dentro de la empresa, conociendo todo el resto de infraestructuras y soluciones que tiene una empresa para poder que el engranaje sea perfecto con estas soluciones. También aportando toda la parte de ciberseguridad, no solo física, sino también relacionado con temas de LOPD, de GDPR, protección de los datos, etcétera. Y por último, la parte de innovación, que para nosotros es un pilar fundamental en la empresa, en el que confiamos y desde que el origen de la empresa se invierte el 10% de la facturación en estos proyectos. Animamos a los clientes a que contacten con nosotros, a que nos presenten sus ideas. Nosotros invertimos ese porcentaje de facturación en hacer esta tipología de proyectos, en crear soluciones innovadoras para crear un producto, para crear una solución, crear un servicio. Y invitamos a estas empresas que tengan una solución, que necesiten una solución, que tengan una necesidad, a compartir esta necesidad con nosotros para desarrollar conjuntamente este servicio, este producto y poder ofrecer esa solución. Y todo ello, como he comentado, con máximos estándares de calidad y seguridad, que nos caracterizan a GMV como empresa. Y nada, simplemente quería presentar a GMV, darles las gracias de nuevo y os paso con mi compañero Jorge de Atomian para que os explique un poco tanto sobre la empresa como la solución del producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por la introducción. También a Raquel. Voy a abrir la presentación por mi parte. Perfecto. Bueno, el objetivo de hoy, de la presentación de hoy, es explicaros a través de Atomian y GMV cómo podemos ayudar a cualquier empresa que esté trabajando y gestionando muchísima documentación a hacer estos procesos mucho más eficientes y rápidos. La sesión tiene tres apartados. Empezaremos con una presentación de Atomian, quiénes somos, qué tecnología desarrollamos. También queremos compartir con vosotros tres casos de éxito. Nos sigue una demostración de cómo funciona el producto procesando documentación y, por último, tenemos un bloque de todas las preguntas o comentarios que nos queráis trasladar. Estaremos encantados de poderlo responder. Antes de empezar con la presentación, sí que me gustaría poner sobre la mesa tres conceptos. El primero es que no hay que tener reticencia o no hay que tenerle recelo a la inteligencia artificial. Es verdad que a raíz de diferentes artículos, incluso alguna película, se ha podido generar alguna idea errónea, pero la realidad es muy diferente. El mensaje que queremos transmitir desde Atomian y GMV es que es una herramienta y una oportunidad perfecta para el factor humano. Se complementan, generan sinergias y ahorran mucho tiempo que es de gran valía para la empresa para que el propio usuario lo pueda aprovechar. Segundo es la necesidad o remarcar la necesidad que hay en el mercado. Hay muchas empresas, en particular los despachos de abogados, según un estudio de Legal Today, dice que solamente el 10% de los despachos de abogados están aplicando tecnología de manera eficiente en su transformación digital. Y el tercero se trata del conocimiento. Toda empresa que no esté aprovechando el conocimiento que tiene no va a ser sostenible de cara a largo plazo, sobre todo de manera competitiva. Y así, hablando sobre Atomian, nosotros somos una empresa de tecnología, desarrollamos inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial hay diferentes ramas. Nosotros operamos a través de consultación cognitiva y lo que hemos hecho es generar un cerebro digital que lo que hace es entender cualquier tipo de documento, lo lee, identifica los datos que se tienen que extraer y luego también podemos preguntarle el lenguaje natural. El lenguaje natural es básicamente cómo nos comunicamos las personas, ahora lo estamos haciendo de manera oral, lo podemos hacer de manera escrita interactuando con Atomian. Todo ello con la finalidad o con la visión de que tanto ordenadores como personas trabajen de manera conjunta, puedan compartir conocimiento y hablen el mismo idioma. Y a esto me refiero con que siempre hemos sido los humanos los que nos hemos tenido que adaptar a este lenguaje binario y ahora, gracias a la tecnología que desarrolla Atomian y al lenguaje natural, podemos hablar este mismo idioma entre ambos. Todo ello y en definitiva para que el conocimiento de la empresa pues fluya de manera transversal y se democratice el acceso. El liderazgo de la empresa pasa por Beatriz Cabrera, ella es nuestra CEO, tiene una larguísima experiencia dentro del mundo del software y además ha trabajado con grandes multinacionales. Luego Miguel Montero, es el fundador y padre de la tecnología. La compañía nació en 2014 pero la tecnología se iría desarrollando muchísimo más tiempo, desde el año 2000. Es una tecnología propietaria y esto es importante porque nos da la total capacidad de desarrollo y de integración junto con nuestros partners. Trabajamos tanto en España como en Alemania como en Inglaterra y estamos en fase de expansión y nuestro modelo de negocio es trabajar a través de partners. Partners de primer nivel como puede ser GMV y que nos da una seguridad, una garantía y una solidez tanto en la distribución como en la integración de nuestros productos y también en el servicio de cara al usuario final. ¿Qué tenemos a día de hoy en el mercado? Tenemos dos aplicaciones o dos productos plataforma en el que nos vamos a centrar hoy es la parte de Atomium Highlight que es la aplicación que a través de cualquier tipo de texto de igual formato, sea un email, sea un PDF, sea un Word. Al final nosotros le enseñamos a Atomium cuál es la información que se tiene que extraer y a partir de ahí se genera un documento que se pueda tratar directamente como puede ser un Excel, un Word o otros formatos como HTML, JSON o podemos generar una base de datos con estos datos estructurados y a través de nuestra segunda aplicación que es Atomium Discover poderle preguntar con nuestras propias palabras, es decir, cuántos casos tengo en el próximo cuatrimestre con un juicio en tal localización y nos va a poder dar una respuesta conclusiva. Con toda la información hemos generado un modelo de conocimiento donde nuestro algoritmo, que es la tercera aplicación que tenemos en desarrollo, va a poder proporcionarnos una serie de conclusiones predictivas, lo que nos va a mejorar muchísimo en los procesos de cara a futuro. Ya focalizándonos en el procesado documental, trabajamos con Atomium Highlight con bancos, con diferentes BTOs, con despachos de abogados, con tasadoras y al final con toda empresa que esté gestionando mucha documentación. El modelo es una integración inicial y luego hay un cobro por documento procesado. ¿Qué es lo que nos encontramos como retos? Y entiendo que son los mismos retos en los que estáis trabajando vosotros. El primero es que hay muchísima documentación y diferentes estudios nos dicen que entre el 70 y el 80% del conocimiento de una empresa está en documentación, en e-mails y se está extrayendo la información de manera manual, lo que hace que sea un proceso costoso, pero además no solamente en dinero, sino en tiempo. Y además, al ser tareas repetitivas, tediosas, se genera error humano, con lo que hace que el proceso además sea ineficiente. Por ello, con Atomium Highlight lo que hacemos es automatizar este proceso de lectura y de extracción de la información, lo que nos proporciona un tiempo muy valioso de cara al usuario, al profesional, para dedicárselo a tareas de valor de cada empresa, ya sea análisis, ya sea investigación o estar con el propio cliente. A continuación, os queremos mostrar un vídeo de cómo interpretamos todo este proceso y cómo se puede transmitir a todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahora compartir con vosotros tres casos de éxito con los que hemos trabajado recientemente. El primero es una gran BPO que se dedica a la gestión hipotecaria. Nos vino con el caso de que necesitaba procesar 250.000 notas simples al año. Ellos tenían un equipo de 100 personas, trabajándolo de manera manual. De hecho, tardaban 3 semanas en procesar 20.000 notas simples. Nosotros aplicando Atomian Highlight pudimos acelerar el proceso a realizarlo en 2 días, con lo que pudimos ahorrar un 85% del tiempo. De este documento extraemos más de 90 variables. Y luego otra cosa que es crucial cuando automatizas un proceso documental, la calidad del dato, que sea fiable. Nosotros proporcionamos mínimo un 95% de precisión, incluso con cotas más altas. Pero sobre todo es importante que cuando vayas a trabajar esta información tengas la fiabilidad de que estás trabajando información de calidad. Aquí no me voy a parar mucho porque es lo que vamos a ver en la demo. Simplemente representar cómo un documento de nota simple estructuramos toda la información. El siguiente es una agencia de viajes corporativos donde ellos lo que querían gestionar eran los pedidos de sus clientes. Sus clientes le escribían e-mails donde le pedían en qué vuelo, qué hotel, en qué coche, pues bueno, tenían que organizar de cara a su viaje corporativo. Por una parte pudimos acelerar por 5 el proceso. Identificamos 21 variables, desde el hotel, al alquiler del coche, a todo lo relativo a este viaje corporativo. Pero una de las cosas que queremos destacar aquí es que nosotros, a través de la computación cognitiva, nos permite trabajar a través de semántica. ¿Me explico? Otros sistemas podrían identificar palabras, como puede ser Agosto, Barcelona, Sydney... Eso es fácil de identificar para muchas tecnologías. Lo que es complicado es que la tecnología lea el texto, lo entienda, pueda sacar conclusiones, pero también sepa en qué contexto está este documento. Y me refiero a esta frase, to be able to stop in Dubai a couple of days. Aquí al final esta conjunción de palabras, a couple, significa un par, que lo tenemos aquí representado, que desde la salida de Barcelona, que es del 03, a la salida de Dubai, que es del 05, tiene que haber dos días de diferencia. Pero a couple, podría significar una pareja en otro tipo de documento, con lo que es importante que la tecnología pueda entender todo el contexto y el texto para que sea muy preciso el datos extra. Y el tercer caso es sobre una empresa de telecomunicaciones británica. Ellos tienen 8000 antenas repartidas por todo el territorio y en cada localización tienen un contrato de arrendamiento. Contratos de arrendamiento más complejos, con adendas, anexos, en donde tenían un equipo de dos personas que tardaban tres meses en procesar 1900 contratos. Nosotros lo pudimos hacer en 12 horas, pero además ellos quisieron ir un paso adelante o querían también poderle preguntar a esta información que ya se había estructurado. Aquí he puesto algunos ejemplos, a lo mejor es un poco pequeño, pero yo os guío a través de ellos. El primero es, ¿tenemos acceso en la localización 102 a las 10 de la noche? La respuesta es sí. Estas preguntas las escribes tú con tu teclado, las pones aquí en esta barra de búsqueda y con darle al enter directamente te sale la respuesta. Puedes preguntar sobre otra localización a la misma hora, en este caso es que no. Entonces, en este caso quieres saber cuál es la horquilla de acceso a esta localización y es de las 9 de la mañana a las 5 y media de la tarde. Además, quieres saber qué cosas tienes que tener en cuenta antes de ir a una localización. De hecho, es de acceso, documentación que hay que firmar con previa antelación, qué dimensiones tiene que tener el propio vehículo, etc. Al final, no solamente estructurar la información, sino que luego también le puedas preguntar sobre la misma. Y ahora es momento de ver la demostración del producto, con lo que voy a salir de la presentación y me voy a ir al navegador. Vale, entiendo que estáis viendo mi pantalla ahora mismo. Vale, entonces, lo primero es al usuario se le generará un usuario, sus credenciales, en donde accederá. En la plataforma Cloud de Atomian, aquí tenemos todos nuestros productos y servicios volcados. Aquí hemos generado un entorno para las demos. Entonces, vamos a iniciar aquí a procesar documentos de notas simples. Notas simples es un documento generado por el registro de la propiedad, donde nos da toda la información relativa a una finca inmóvila, desde titulares, cargas hipotecarias, etc. Ahora lo que tenemos son diferentes maneras de subir los archivos. Lo podemos subir de manera única. Clicamos aquí. Y nos va, ya que tengo aquí algunas notas simples preparadas, les vamos a darle a esta, por ejemplo. Ahora lo que está haciendo Atomian, como ya tiene todo el conocimiento ingestado de cuál es la información que tiene que extraer, ahora está leyendo esta nota simple, está identificando estos 90 campos de información y los está estructurando. Ahora nos dará un resultado y a la parte derecha también tendremos el PDF por si quisiéramos a consulta. Suele tardar entre unos 8 o 15 segundos, más o menos, dependiendo también de cuán larga sea la documentación que se le ingesta. Entonces, en la parte izquierda podemos ver todo el dato estructurado, desde las partes de datos de la finca, tipos de finca. Como os comentaba, aquí hay un caso interesante, el tema es si es una vivienda de protección oficial. En muchas ocasiones, en la nota simple que tenemos aquí a la derecha, pues la necesitamos consultar. No viene específicamente si es o no, se tiene que hacer una interpretación. Entonces, aquí nosotros podemos interpretar si esta vivienda es de protección oficial o no. Y a partir de aquí tenemos desde titular a toda la información que es necesaria extraer. Al final, lo que tenemos es un flag de revisión. Y esto lo que explica es que si alguno de los criterios que tiene establecido Atomian no se han podido encontrar, pues si el DNI de un titular no apareciese o viniese con más vitos de los normales, saltaría un flag de revisión y diría, bueno, aquí hay algo raro, hay que hacer una revisión manual. El porcentaje es muy pequeño y las veces que ocurre suele ser porque en la nota simple hay algún fallo. Pero hemos diseñado esta herramienta para, si hay que hacer una revisión manual, luego os enseñaré cómo podemos hacerlo de manera muy rápida. Esto de manera única. Pero al final, cuando tú estás procesando documentación, lo sueles hacer por lotes. Aquí ya tengo una serie de lotes cargados. En definitiva, es el mismo proceso. Tú seleccionarías los que fuesen necesarios y directamente los vuelves. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, 3. Vamos a ver qué diferentes funcionalidades nos proporciona la herramienta. Lo primero es poder exportar. Es lo más utilizado. También podemos editar, borrarlos, enviarlos por email, pero esta es la funcionalidad que más suelen utilizar. Y aquí tenemos 4 formatos de documentación que se puede extraer. Vamos a decir un Excel. Y vemos que las 3 notas simples que hemos seleccionado ya tenemos todos los datos por columna ya estructurados. Con lo que ya podríamos directamente trabajar con estos datos. Y podemos ver que están aquí todos enfilados. También, si no quisiéramos trabajar la información, si no quisiéramos hacer un informe o quisiéramos hacer alguna comunicación con el cliente, podríamos exportarlo en modo Word, que es un formato más de informe, en donde toda la información viene estructurada igual, pero en formato cuadrícula. Entonces, aquí tenemos el nombre del propio PC, o de la nota simple, y todo el dato. Esto estructurado de esta manera, con este visual, y así el resto de notas simples. Tenemos diferentes cosas de cuál es el historial de procesos documentales que hemos realizado. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, aquí sería el último mes, vamos a darle a buscar, y nos dice que hemos procesado estos 5 documentos, y no hay ninguna necesidad de estado de revisión. Luego, también podemos establecer cuáles son estos procesos en el tiempo. Yo estoy haciendo este último mes y son pocos días, si no podríamos ver el resto. Además, es muy preciso, porque incluso podemos ir por minutos. Y aquellos que fuesen necesarios de revisión, se volcarían en la herramienta que os voy a enseñar. También es verdad que viene toda la documentación, si necesitase hacerse una comunicación vía API, también intenta. Voy a salir y voy a entrar con el usuario de revisión. Aquí vamos a tener esta pestaña. También decir que podemos cambiarlo a inglés o a español. No hay ningún problema en cambiar el idioma. Y como os decía, el estado, cuando está pendiente de revisión, se van a volcar todas las otras en esta herramienta. Voy a seleccionar una, por ejemplo esta. Podríamos también seleccionarlas todas. Y doy a empezar revisión. Perfecto. Lo mismo, a la derecha tenemos el PDF y a la izquierda tenemos el dato. Antes lo teníamos abajo, ahora lo hemos subido arriba, porque es mucho más intuitivo el poder ver este frame de revisión, lo primero. Y aquí nos indica no es que se necesita revisar, sino cuál es la causa. El titular es de DNI en este caso. Además, si clicamos aquí nos va a ir al apartado directamente. ¿Qué pasa? Que también todo esto lo podemos editar, si fuese necesario, con nuestros propios teclados, o también arrastrar una información y pegarla. Al final lo que queremos es que sea un proceso muy ágil de revisión, por lo que, por una parte, damos estas maneras de editar, pero también damos una serie de funcionalidades. Uno, si tenemos que descartar el documento, porque en vez de una nota simple hemos subido sin querer otro tipo de documento, guardar el borrador, pues si hemos estado trabajando en esta nota simple, pero no hemos terminado y queremos seguir más adelante, revertir cambios o darle a por aprobada. Y estos mismos botones o funcionalidades los tenemos en modo comando, que además se adapta al sistema operativo del ordenador. Muy bien, pues volvemos a la presentación. Ya para finalizar, en definitiva, lo que queremos poner una es remarcar nuestra diferencia competitiva frente a otras opciones que hay en el mercado. La primera es que podemos procesar cualquier tipo de documento. PDFs, emails, words, cualquier tipo. Segundo es que trabajamos en lenguaje natural en tres idiomas, español, catalán e inglés, que extraemos el conocimiento a través de semántica, no solamente a través de identificación de palabras, y que al ser una tecnología propietaria, tenemos el total control y entendimiento de la misma. En definitiva, el mensaje que os queremos trasladar es que hay una gran oportunidad de complementariedad aplicando inteligencia artificial. Atomian y GMV creemos firmemente que es el siguiente paso en la transformación digital que tiene que hacer el sector y realmente queremos que hagáis estos procesos mucho más eficientes. Muchas gracias. Pasamos al bloque de preguntas que nos queráis trasladar. Encantadas de poder responder. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a Joan Antoni y a ti, Jorge, por toda la información. Y no sé si todo el mundo ha visto que hemos puesto en el chat un mensaje de que a lo largo de la presentación podéis hacer preguntas, dudas que tuvieseis, para ahora responderlas. Si no, también tenéis unos contactos para hacernoslo llegar. Sí que ha llegado una que nos pregunta ¿se puede hacer una integración con la plataforma que usamos en la empresa? ¿Cualquiera de los dos? Sin duda. Sí, si quieres empiezo yo, Joan Antoni. Sin duda, al final nosotros nos adaptamos a cualquier entorno. Podemos trabajar tanto en local, on-premise, tanto en la nube o vía conexión a API. Y al final, como os decíamos, por una parte es tecnología propietaria y por otra parte tenemos a los mejores integradores con GMV. Entonces nos podemos adaptar a cualquier entorno sin ningún problema. Sí, junto con comentar también, Jorge, creo que una de las fortalezas también de este partner, sí, con una empresa como GMV, con el bagaje tecnológico que tenemos, conocimiento de otras plataformas, otros sistemas operativos, cualquier otro tipo de tecnología, nos ayuda a fortalecer como integrador a cualquier desarrollo adicional que se tuviera que hacer o cualquier integración con sistemas complejos de la empresa, pues evidentemente se pueden desarrollar, integrar y siempre respetando los estándares de calidad y seguridad. Muy bien. También nos preguntan ¿qué tipo de documentos puede procesar? Sí, podemos procesar cualquier tipo de documento. Eso es el gran valor de la tecnología. Pero sí es verdad que ya tenemos productos finalizados y que están listos para usarse. Uno es el de notas simples, que es el que he mostrado. Otro es el de facturas de proveedores. También estamos trabajando con notificaciones judiciales, que es muy interesante para todo el sector legal, abogados, procuradores. Pero al final también depende de la necesidad del cliente. Si nos viene con necesidad importante, pues podemos hacer un desarrollo y poder aplicar esta tecnología en su casa. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más. Si no os lo he dicho, como tenéis nuestro contacto, podéis poneros en cualquier momento y estaremos encantados de responderos y de ampliar información. Vale. Pues muy bien, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes, en particular a Joan Antoni, a Jorge, por esta demo tan completa. Y nos vemos en la próxima. Que paséis buena tarde. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.